Hola César Hola Si me habéis pillado en el túnel de Jaisang a ver que aquí era se hizo en el 61 al 65 en la segunda crisis del estrecho entre Taiwán y China y aquí como veis está el mar estamos a ver si tiene alguna ola fuerte y si llegáis hacia allá veis todos los túneles que hay preparados para el caso de conflicto porque hay un tercer avión que parece que no hay una visión de barra con esto pero... estáis fiestos lo que se ve claro es que el mar pasa porque pasa todo lo que... con ellos pero bueno si pillamos la ola ya os la contaremos bueno un abrazo desde Kidman y y